Bienvenidos a Perú Construye. ¿Cómo estás César? ¿Qué tal? Bien, como habíamos anunciado, el tema de infraestructura, el tema de construcción es muy importante. Así que hemos invitado nada menos para cerrar el año y hacer un buen análisis a Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco. Bienvenido, ¿cómo estás Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos tu balance del sector en este 2022. ¿Cuál es la posición del gremio de Capeco con lo vivido en estos momentos de convulsión? Cuéntanos un poco. Mira, la construcción ha tenido un desempeño aceptable en el 2022, merced a la obra pública que ha sido dinámica en comparación con años anteriores. Eso no significa que hagamos la cantidad de obra que necesitamos hacer, por supuesto, pero hemos tenido un poco mejor desempeño. En la obra privada, que básicamente está sostenida por la industria inmobiliaria, la industria de la construcción de viviendas, hemos también tenido un año favorable en vivienda social, también relativamente favorable. No es que hayamos tenido grandes números, pero en vivienda social probablemente este año batamos récords de asignación de bonos, por ejemplo. Pero en la vivienda no social más bien hemos tenido un bache. El crédito hipotecario tradicional no se ha comportado como años anteriores y ha habido una compensación por el lado de la vivienda social. El balance general es que la construcción ha tenido un avance con relación a los años anteriores, pero creo que podemos hacer y debemos hacer muchísimo más. Esto obedece, obviamente, a una serie de factores. Yendo a la segunda parte de la pregunta, que es la coyuntura política, por supuesto que afecta a las inversiones en primer lugar, y al afectar las inversiones pues afecta inmediatamente la construcción. Hemos tenido un ruido político sobredimensionado y en los últimos días, a comienzos del mes de diciembre, pues ya con una explosión, con el sorpresivo golpe de Estado del presidente, luego la vacancia natural que se veía venir, pero eso pues ha sido un factor negativo para las inversiones y la construcción. Sin duda la convulsión ha creado muchas brumas, Jorge, en el camino, pero de todas maneras el gobierno debe implementar ciertas políticas, por lo menos el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, ha señalado que se retoma un poco la agenda de Impulso Perú, que tiene que ver también incluso a la parte de construcción. ¿Qué expectativas en torno al trabajo que va a realizar la flamante titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar? Bueno, esperemos que impulse la política de vivienda social, que es el rol que le compete al Ministerio de Vivienda. Nosotros sabemos que seguimos teniendo un déficit muy alto en vivienda y en los sectores, en los estratos de mayor necesidad. Esos sectores no tienen capacidad como para comprar una vivienda si es que no se les apoya con un bono, si es que no se les apoya con un subsidio a la tasa de interés, etc. Entonces, la única forma de que estas familias puedan acceder a la vivienda es a través del apoyo del Estado y es el Ministerio de Vivienda el llamado a hacer ese apoyo a través de una política coherente de vivienda que vaya expandiendo la oferta de vivienda y vaya expandiendo también el crédito a la vivienda para que estas familias puedan acceder a él y acceder a la vivienda en condiciones. Ahora, la tasa de interés de los créditos de los bancos hipotecarios no ha sido de las mejores. Se entiende por qué, ¿no? Tiene todo eso un análisis del momento, ¿no? Para el 2023, ¿tú crees que se pueda normalizar? Porque uno de los problemas ha sido justamente estos créditos hipotecarios con tasas de intereses más altos, ¿no? Bueno, las tasas de interés han sufrido significativamente, ¿no? Una persona que podía tener un crédito al 8% hace un año, año y medio. Ya no existe eso. No, ya no existe. Estamos por el 11%, ¿no? Para la misma persona. Entonces, eso evidentemente golpea a la industria inmobiliaria y a la venta de viviendas porque golpea la capacidad de compra de la gente, ¿no? Hay un fenómeno interesante ahí. Antes, las tasas de interés que ofrecía la banca con fondeo propio estaba mejor, estaba en niveles más bajos que la tasa de interés que obtenía a través del Fondo Mi Vivienda. Ahora, eso ha cambiado. El Fondo Mi Vivienda está ofreciendo mejores tasas, o sea, fondea al banco a mejores tasas, con lo cual le permite al banco ofrecer mejor tasa que la que tienen con fondeo particular. Nosotros estamos pidiendo que eso se mantenga porque es lo único que está manteniendo en cierto nivel las tasas de interés y, de alguna forma, dinamizando el mercado. Si las tasas de interés del fondeo que da el Fondo Mi Vivienda se igualan a las del crédito hipotecario tradicional o con fondeo propio de los bancos, vamos a estar en problemas mayores. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Los economistas dicen que la inflación a nivel mundial se estaría venciendo en el tercer o cuarto trimestre del 2023. Entonces, eso inmediatamente nos iba a pensar que las tasas de referencia de los bancos centrales probablemente a esa misma fecha se empiecen a bajar, ¿no? Y eso tiene una implicancia directa con las tasas de interés a todo nivel y, por supuesto, en los créditos hipotecarios. Antes del golpe de Estado, el Ministerio de Economía quiso perpetrar Pedro Castillo. El Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge, había ya aprobado el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, que se tiene que retomar también, así ha sido anunciado por algunos de los voceros, es parte de la dinámica económica que se tiene que dar. ¿Cómo se debe implementar este plan a tu juicio? Mira, lo primero que tiene que hacerse para que este plan se pueda implementar es un cambio radical en el sistema de contratación pública. Debemos evitar que las entidades que convocan a un proceso de selección coloquen a los miembros del Comité Especial a dedo, digamos, ¿no? Personas que a veces no tienen la capacidad o, peor aún, personas que son amigos del alcalde o amigos del gobernador regional o amigos del titular de cualquier pliego que están ahí para direccionar la licitación, ¿no? Entonces, eso tiene que acabar. Nosotros, como CAPEC, hemos propuesto que estos comités de selección los integren buscando profesionales en el Colegio de Ingenieros, en el Colegio de Arquitectos o en las universidades, en alguna otra entidad. Eso como número uno. Como número dos, que también hemos propuesto, es que las entidades convocantes a procesos de selección se certifiquen de manera que no cualquier entidad pueda convocar un proceso de selección en donde de repente ya ha fracasado, ¿no? Si no ha demostrado una experiencia, una buena gestión en un proceso de selección, ¿por qué le vamos a seguir dando procesos de selección? Eso no significa que le vamos a tocar su presupuesto, ¿no? Su presupuesto sigue con ellos y ellos decidirán qué obra se hace. Lo único que le decimos es, el proceso de selección, escale lo señor a un nivel superior que lo pueda hacer mejor, ¿no? Y obviamente hay que dar las capacidades a las municipalidades, a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Hay que, la ley servir, hay que implementarla en toda su extensión, ¿no? Hay que darle a esta entidad, yo sugeriría incluso que se le diera un rango constitucional a esta entidad para que sea la entidad que coloque a los buenos funcionarios públicos, supervise la carrera que tienen estos funcionarios públicos y garantice, pues, que el Estado tenga buenas calidades de funcionarios públicos. Ahora, la carretera central es un proyecto en desarrollo, algo que es muy importante para todos, para la logística. La PMO Francia ha elaborado un trazo, como sabemos, pero también está la propuesta del gobierno regional respaldado por el Colegio de Ingenieros. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Mira, es un tema complejo porque habría que meterse, pues, en los expedientes técnicos, o más que los expedientes técnicos, que no creo que los haya todavía, en los estudios de prefactibilidad, algún estudio previo debe haber, ¿no? Esos trazos habría que ver, pues, los cortes, las elevaciones, los costos que puede implicar cada uno de los trazos. Lo que he escuchado es que sostienen en el Colegio de Ingenieros que sería mucho más viable el trazo que ellos han planteado. La verdad es que no nos hemos metido a mirar la documentación que existe al momento, pero lo que sí podemos sugerir y tenemos que sugerir es que antes de lanzar una inversión de 11 mil millones de soles, como es la carretera central, se evalúe bien esta parte y se recoja la opinión de los mejores profesionales y, por supuesto, se evalúe la propuesta que ha hecho el gobierno regional y ha respaldado el Colegio de Ingenieros para tomar la decisión más acertada. ¿Cuál es su mensaje final como presidente de Capeco para este año que viene, siendo ya 31 de diciembre? Bueno, tenemos que ser optimistas. El mensaje final es ese. A pesar de que hemos pasado por problemas gravísimos en el país, tenemos que pensar que el país tiene posibilidades, que el país tiene oportunidades. Hay mucho por hacer y eso, en vez de verlo como una debilidad hay que verlo como una oportunidad porque siempre la construcción de obra pública, la infraestructura, no solo resuelve problemas, sino que estimula la economía. Entonces hay que verlo por ese lado. Creo yo que ya salimos del problema mayor. La verdad es que nos hemos librado de una situación muy difícil, nos hemos librado de un gobierno que realmente era muy ineficiente y con grandes indicios de corrupción ideológicamente no nos iba a llevar a ningún buen puerto. Así que yo creo que vamos mejor encaminados para el 2023 y no nos queda más que apostar por el progreso del país y conservar ese optimismo. Muchísimas gracias Jorge por estar con nosotros y esperamos tenerte en otra oportunidad. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bien, a continuación, César tiene algo que decimos. Sí, por supuesto, no podemos despedirnos sin antes señalarles que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, LATAM Construction. Bien, llegando al final del programa, César, definitivamente muchas más preguntas que respuestas con respecto, tanto en minería como en construcción, más preguntas que respuestas con respecto al 2023. Es un poco difícil poder llegar a una conclusión sobre crecimiento, sobre qué va a pasar, pero, de todas maneras, desde acá, desde el Grupo Digama, tanto el programa Rumbo Minero como el programa Perú Construye, les deseamos un excelente 2023, César. Bueno, sí, quería comentar solo que las reflexiones de Jorge Zapata, titular de Capeco, han sido muy importantes, porque en efecto se pone en la línea de lo que tú señalas. Las expectativas son claras, las oportunidades abiertas, pero todo depende de políticas públicas sensatas y bien orientadas hacia el desarrollo nacional. Yo creo que eso es importante de resaltar. Y un feliz año. Feliz año nuevo para ti y la familia también. Muchas gracias a todos por acompañarnos este 2022. Seguiremos, por supuesto, en Willax Televisión este 2023 y esperar que todo sea bueno para todos los peruanos este 2023 que viene. Espero que con optimismo podamos llevar un buen año que sea importante para nuestro país que ya ha sufrido lo suficiente. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net www.peruconstruye.net